Elegí la carrera de odontología porque siempre me sentí ligado al área de la salud, buscando un terreno en el cual pudiese desarrollar mis habilidades y crecer como profesional. La carrera de odontología de la Universidad Andrés Bello posee tres clínicas odontológicas, en Santiago, Viña del Mar y Concepción, que se encuentran implementadas con los más altos estándares de calidad, contando con más de 400 box odontológicos, salas de simulación, pabellones de cirugía menor y servicios de imaginología. Lo que más me gusta de la MAIA es que presenta un gran equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Esto nos permite ser profesionales altamente calificados. Elegí la UNAP porque cuenta con un campo clínico apto de primer nivel, docentes aptamente calificados y un entorno que permite el crecimiento y desarrollo como profesional. Lo que más destacaría de la UNAP es que nos prepara de manera integral para enfrentarnos al mundo laboral. ¡Gracias! ¡Gracias!